Se ha ido enhebrando esta tarde un relato paralelo a la realidad sobre lo que Salvador Illa ha dicho esta mañana en Hoy por Hoy sobre la incidencia acumulada a la que debe aspirar Madrid. Ayuso lo ha vendido como si Illa hubiese cambiado las exigencias para levantar el estado de alarma. Un ejemplo de esta falta de diálogo ha sido el cambio de reglas inventado por el ministro Illa esta misma mañana. Se han incrementado las exigencias. Almeida también. Los madrileños no merecemos ser rehenes de un gobierno de la nación que cambia de criterio de forma arbitraria. O sea, eran 500. Esta mañana el ministro ha dicho 200 o a lo mejor incluso 100. Incluso algunos periodistas. ¿Qué les parece que ahora el ministro Illa diga que para que Madrid salga del estado de alarma tengan que bajar a 200 o incluso 100 su tasa de incidencia? Pero es que Salvador Illa no ha dicho eso en su entrevista en la cadena SER esta mañana. No lo ha planteado como una condición para levantar el estado de alarma en Madrid, sino como una perspectiva, un objetivo al que tiene que aspirar. No solo Madrid, sino cualquier comunidad que esté en problemas ahora mismo. Vamos a escuchar exactamente lo que ha dicho el ministro de Sanidad esta mañana con Ángeles. La perspectiva que hemos de tener es que la incidencia acumulada tiene que bajar muchísimo más. Es verdad que adoptamos unos criterios de actuación muy extremos, en casos ya muy drásticos, pero hay que actuar mucho antes y hay que tener una perspectiva de bajar la incidencia acumulada muy por debajo de 500. Insisto, idealmente por debajo de 100 o alrededor de 100. Entonces, esta es la perspectiva que queremos discutir con ellos. Evidentemente, cuando se cumplan los criterios que acordó el Sistema Nacional de Salud, el Sistema Nacional de Salud, pues levantaremos el estado de alarma sin ningún problema. Cuando se cumplan los criterios que se acordaron hace dos semanas, se levantará el estado de alarma. Lo de 200 o lo de 100 son perspectivas a las que hay que aspirar. Esto lo ha dejado bien claro el ministro. Bueno, es muy llamativo como las autoridades de Madrid están poniendo en duda que haya que tomar medidas de restricción con 500 casos por 100.000 habitantes. Les piden levantarlas, dicen, ¿dónde está escrito eso? Bueno, es que 500 por 100.000 habitantes ya es una línea desorbitadamente alta para lo que recomiendan las autoridades internacionales. Miguel Ángel Muñoz Encinas, buenas tardes. Hola, Emar, buenas tardes. La verdad es que las autoridades de Madrid deberían seguir por esa línea, porque si atenemos a lo que dicen los organismos internacionales, el umbral debería ser mucho más bajo. La Organización Mundial de la Salud, por ejemplo, en sus informes establece como línea roja una incidencia acumulada de 250 casos por cada 100.000 habitantes. Es decir, la mitad de lo que hemos fijado aquí en España. El virólogo de la Universidad Autónoma, José Antonio López Guerrero, nos decía hace unos minutos en la ventana de Madrid, en la SER, que incluso 200 casos son muchos. No ya 500, sino 200 casos, 200 positivos por 100.000 habitantes, siguen siendo ya muchos para una ciudad de 3 millones de habitantes en el núcleo urbano como puede ser Madrid. Por eso el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades va incluso más allá. Ya, pone el límite en 60 casos por cada 100.000 habitantes. Hay que recordar, Aymar, que el gobierno de Ayuso, cuando confinó los primeros distritos, puso el límite en 1.000. Además, que la incidencia acumulada no es el único criterio para mantener el estado de alarma. Son tres, la incidencia acumulada sí, pero también el nivel de ocupación de las UCI, que esté por debajo del 35%. Bueno, ahora mismo en Madrid está en el 38,2. Y el tercer indicador, que de todas las pruebas que se hacen de coronavirus, como mucho, un 10% de positivo. Y ahora mismo en Madrid está saliendo positivo un 18%. Y sumemos además que Madrid cada vez está haciendo menos pruebas, pero es que muchísimas menos pruebas PCR. La semana pasada se hicieron 90.000 PCR menos que la anterior en Madrid. Javier Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes. Con los datos que conocíamos hasta esta mañana, eran 77.000 PCR menos en una semana. Con los que se han publicado esta tarde, ya son casi 90.000 PCR menos. Madrid ha pasado de realizar unas 170.000 pruebas a la semana a realizar 80.000. La mitad de esas pruebas se han evaporado. Madrid ha pasado de ser la primera comunidad que más testaba a ser la cuarta por la cola. Solo por detrás de Ceuta, Comunidad Valenciana y Aragón. Ahora mismo se están cerrando las pruebas PCR. Madrid dice que está haciendo antígenos, pero lo cierto es que lo único que permitía comparar la incidencia de Madrid con las demás comunidades, tomar decisiones uniformes, acaba de quedar cegado. Por cierto, poco queda ya, muy poco, de aquel Almeida el moderado que se bautizó en la pandemia. Los madrileños estamos en una situación sanitaria, económica y social que merece que podamos confiar en el gobierno de la nación. Que tengamos la capacidad de creer que el gobierno de la nación quiere lo mejor para Madrid y los madrileños. Y en este momento tenemos la legítima duda de si eso es cierto.